Salvará al mundo. Séptimo motivo para confiarnos en las amorosas manos del Padre Dios. El amor del Padre Dios y sus manos salvan, salvan, salvan. ¿De qué nos salvan? De la muerte eterna. ¿Qué nos produce qué? El pecado. Nos salvan las manos amorosas de Dios. Nos salva el amor de Dios. Nos salva esas manos encarnadas en personas concretas. Y nosotros somos salvados, salvados de la muerte eterna. Somos redimidos, somos rescatados por las manos amorosas de Dios. Extendidas a través de personas que nos acompañan, nos quieren y nos ayudan a ser mejores. Un sacerdote por excelencia, cuando mañana es la fiesta del buen pastor, tiene que ser la extensión de las manos salvadoras de Dios. Si algo tengo yo claro, es que yo al cielo no entraré solo. Tengo que arrastrarme mucha gente, porque o si no, allá, cuando toque la puerta, no me van a dejar entrar. Fui puesto en esta tierra, como todos los sacerdotes, para salvar almas, a través del amor extensivo o extendido a través de mis manos. El amor salvador de Dios, el que nos arrebata del mundo sus veleidades y fascinaciones, y el que nos acerca a Dios, nos sana, nos libera, nos rescata de nuestro pecado y nos dice, no es por ahí. ¿Cuántas personas he visto yo que son extensión del amor de Dios, una mujer luchándole a su esposo con un problema de licor? Y a fuerza de oración, a fuerza de paciencia, a fuerza de cariño, durante años y años, hasta que sacó ese bendito esposo de las manos del mundo y lo rescató para Dios. Nunca olvidaré un par de viejos que me ayudaron a la parroquia recogiendo la ofrenda y él decía, mi esposa es una santa, ella me salvó, mujeriego, mala leche, grosero, violento con ella, tuvo la paciencia y su amor, ella encarnación del amor de Dios, me salvó, me salvó, me acercó a la iglesia, me acercó a Cristo y siento que he sido perdonado por Dios. El amor salva aún a los más empedernidos y contumaces pecadores. El amor de Dios es una fuerza que nosotros no conocemos y estamos llamados a encarnar para entregarla a tantas personas que están en el mundo. La respuesta de Dios frente a esta hora de tanta miseria moral es la misericordia de Dios, el amor redentor encarnado a través de nuestras manos. El amor es salvador, el amor cambia vidas, el amor renueva los valores de una persona, más moscas se casan con una gota de miel que con un litro de hiel de vinagre, más hacemos con la gotica de dulzura todos los días, con cantaleta, reproches, juicios duros frente a otra persona, quizás hemos conseguido muy poco en el cambio y en la salvación del alma de esa persona. Con amor, con paciencia, con dulzura, hasta el corazón más endurecido puede recobrar, redescubrir el camino de Dios. En nuestro mundo si hay una urgencia, una tarea primordial por realizar es esta, reconocer el amor de Dios y ser canales, instrumentos, manos de Dios para ayudar y para salvar a otros. Es una vida grande, es una vida con sentido, es una vida noble, es una vida en plenitud, es una vida alegre, cuando tú eres instrumento todo para sanar y ayudar a otro ser humano, recuperarlo de su adicción, de su egoísmo, de sus rencores, sanarlo, liberarlo, salvarlo interiormente. No se nieguen a esto, es una hermosura, es una vida con sentido, es lo más hermoso, lo más hermoso que nos puede pasar. Siete caminos, siete motivos donde ahora comprendemos por qué Jesús en la última frase de su vida fue esta, a tus manos o en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y una conclusión final, y perdone que haya abusado del tiempo, miren, de las manos de Dios o de la mano de Dios al abrazo del Padre. ¿Es así o no? De la mano de Dios al abrazo del Padre. Cuando uno en la vida, y de eso no estamos exentos ninguno, vive situaciones, límites, pruebas que nos parecen superiores a nuestras propias fuerzas. Cuando uno dice, este sufrimiento supera mi capacidad de aguante, de tolerancia. Cuando uno dice, esto es mucho dolor, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Cuando uno siente carcomido el corazón por una situación de traición, por una situación de engaño, de ingratitud, de soledad, de abandono de los demás. Cualquier circunstancia de esta, de revés económico serio, de destrucción de la vida familiar. Cuando uno dice, Dios mío, todas las puertas se me cerraron. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Ya vas a dar el salto, como le dije al comienzo de la reflexión, y de la mano de Dios vas a soltarte para brincar en los brazos del Padre. Cuando el dolor es demasiado grande, cuando sientes que tus fuerzas te abandonan, cuando la prueba es superior a tus fuerzas humanas, sólo queda el abandono, abandono activo en el regazo materno de papá Dios. Ese Dios que es papá con corazón de mamá, como decía Juan Pablo primero, ese Dios en las grandes pruebas de la vida, te dirá, ánimo mi chiquito, ánimo mi chiquita, arrurú, arrurú, cuando todos te han abandonado, cuando el dolor te doblega, cuando el alma está quebrantada, cuando es insuficiente el tiempo para llorar tu pena, tu sufrimiento, arrópate en mí, ya no basta solamente que vayas de mi mano, estás abrigado y estás cobijado en mi regazo de padre y madre. Estoy contigo, estás conmigo, no te preocupes, abandónate en mí, cree en mí, te cuidaré, te protegeré, te guiaré, te mostraré el camino. Mi amor es eterno, mi amor es fiel, mi amor es gratuito, mi amor es todopoderoso, mi amor es misericordioso, mi amor es sanador, mi amor es salvador, todo lo puedo, todo lo puedo, confíate en mí. Ese es el gran misterio de la fe cristiana y es la gran verdad que el mundo de hoy tiene que conocer y que muchos, por ignorancia, por desconocimiento de esta verdad tan alta, no se han acercado o peor aún han abandonado nuestra iglesia católica. Anuncia al mundo que la mano de Dios nunca te suelta, siempre está contigo acompañándote y que esa mano amorosa y providente en las pruebas más difíciles te levanta y te acoge en sus brazos para decirte, mi chiquito, mi chiquita, no tengas miedo, yo estoy, yo he estado y yo siempre, siempre estaré contigo. Amén, amén, amén.